Este es mi pueblo, o eso dicen mis padres. Según mi abuelo es un lugar importantísimo porque aquí es donde conoció a mi abuela. Y el sitio en el que por fin aprendí a nadar. También porque tiene unos bichos alucinantes. Y porque es el pueblo donde mi mamá ha decidido montar un negocio. Tenía sus dudas, pero papá le ha ayudado mucho y ahora dice que va a triunfar más que los macarrones con tomate. Este pueblo es tan importante que tiene agentes, como 007, solo que estos no son secretos. A estos les conoce todo el mundo. Mi mamá dice que son agentes financieros y que tienen licencia para ayudar. Aquí todos los días pasan cosas. Ahora han puesto un cajero en el que puedes usar cualquier tarjeta del mundo mundial y sacar dinero. ¡Mola mogollón! En este pueblo no hay secretos. Bueno, uno sí, el de la señora Emilia. Vive al final del pueblo y nadie sabe por qué nunca va al cajero guay. Hoy le he preguntado a Julián, nuestro cartero, que también mola todo. Me ha dejado que le acompañara a casa de la señora Emilia para que yo misma resolviera el misterio. Y me ha explicado que no todos podemos hacer las mismas cosas y que es muy guay cuando los demás nos ayudan con las que más nos cuestan. En este pueblo todo el mundo es importante. Desde el sector bancario desarrollamos diferentes iniciativas con un objetivo común. Hacer más accesibles los servicios financieros.